Ha sido realmente un faro de reflexión para construir decisiones y trabajos que estén vinculados a nuestro tiempo. Sin embargo, dentro de lo que es el tema de estudios culturales, parece ser que la estética ha quedado fuera, un poco en el margen de la discusión. Dentro de esta herramienta multidisciplinaria, donde la antropología, las ciencias sociales, hasta el psicoanálisis, la economía, juegan un papel importante, la estética parecía quedar afuera. Cuando hablamos de estética, en la vida cotidiana, más bien discutimos si tiene que ser unisex o metrosexual. Si la estética requiere del bótox o del bisturí. Lo cual, desde luego, es una broma, pero también representa un mercado enorme. Cómo olemos, cómo nos vemos, cómo moldeamos y cubrimos nuestros cuerpos. Y, de alguna manera, es importante ver que la estética sigue siendo un tema relevante. Y ya en serio, ver que dentro de la obra de Néstor, que conocemos, hay una parte que seguramente veremos en la siguiente mesa, donde él también se revela como un extraordinario curador de arte. Ya desde una presentación de una ponencia que presentó en Claxo en los años 80 y trabajos anteriores, me refiero a Narciso Sin Espejos, encontramos muchas de estas preguntas relevantes. Ante la pretensión totalizadora herida por las dispersiones de la modernidad, lo cito, quienes dan una imagen más auténtica de lo que somos, los artistas o los artesanos, la cultura ilustrada o la popular, la tradicional o la moderna. No solo es difícil optar entre estas partes de nosotros o reunirlas, se tambalean las nociones de arte y artesanías. Dudamos de si las tradiciones son auténticas, de lo que hoy significa ser moderno, ser culto o popular. No me queda sino hacer una breve presentación de dos de nuestras distinguidísimas panelistas. En breve, Jan nos avisó, llegará José Luis. Y en primer lugar, va a hablar Graciela Zinichuk, quien estudió Historia de las Artes en la Universidad de Buenos Aires, cursó Ciencias de la Información y la Comunicación en la Escuela de Actos Estudios de Ciencias Sociales en París, y colaboró en UNESCO para el programa El Nuevo Orden Mundial de la Información. En el Museo de Arte Moderno de México, trabajó como jefa de servicios educativos, maestra de comunicación en museos del INAH, y ha sido asesora de instituciones culturales, nacionales e internacionales. Ella es especialista en museos, comunicación, educación y públicos, política cultural y escultura pública contemporánea. Participa de manera permanente en foros académicos nacionales e internacionales, y ha escrito artículos especializados sobre diversos temas, así como textos para catálogos de exposiciones. Fue editora de la revista Educación Artística de Limba, y es coautora de libros Públicos de Arte y Política Cultural, autora de los libros, la sección Escultura Monumental, Arquitectura y Ambiental, México en el Mundo de las Colecciones de Arte, Escobedo de Roan, Instalaciones, Museos, Comunicación y Educación, Recepción Artística y Educación Cultural, ha recibido diversos premios y reconocimientos, y como investigadora de CENIDIA, recibió el premio al Mejor Desempeño Académico de los Centros de Investigación de Limba, y en Israel participa en el Programa Internacional de Escultura Pública. Muchas gracias, Marcela. Muchísimas gracias, Benjamín. Yo no entiendo cómo llegó este currículum aquí, porque no es el que envié, y lo lamento. Igualmente. Muchas gracias por invitarme a compartir la alegría de festejar la labor de Néstor, y si como dice Fernando López Petit, pensar consiste en interrumpir el sentido común y agujerear la realidad, destruir el manto de obviedad que la protege, si la verdad se produce en el momento del desplazamiento de visión, pienso que ese es el movimiento de los intentos y los logros de Néstor. Y también es el movimiento del arte, con otros medios y resultados más enigmáticos. Aunque, claro, no es dado a todo académico, ni a todo productor, llegar a estos niveles. He retomado reflexiones muy sugestivas de Néstor, de escritos ya publicados, y de otros más recientes que tuvo la amabilidad de facilitarme, y a los que se refirió George, la reconstrucción de la teoría del arte y los fracasos de la globalización, cinco dudas sobre la televisión cultural, geopolítica del arte y estéticas interculturales. Pero, esto lo hago para, en realidad, compartir con ustedes mis enojos cotidianos, por las condiciones que nos toca vivir. Elijo seguir el hilo de su pensamiento, llevándolo a algunas implicaciones que para mí tendrían, que tal vez Néstor no comparte, que me encantaría discutir. Él dice, se trata de reconcebir el papel del arte más allá de la museificación y la banalización. Me pregunto, ¿es posible una postura y acción críticas desde el interior de la institución Museo de Arte hoy, en México? No lo sé. Muchos artistas necesitan desplazar su producción fuera. Sea espacios públicos, no convencionales, circuitos aún desdibujados de creación y circulación en relación con el llamado mundo artístico. Nunca se había hablado más de formación de públicos en México. Todos los museos ostentan servicios educativos, algunos, inclusive, atención a públicos adultos, y el MOAC ya ofrece facilitadores en cada sala, eso que propongo desde hace sólo 23 años, en cuanto foro puedo, y que logré en muy pocos casos. Y me alegro. Sin embargo, tales servicios a visitantes son precisamente los que carecen de presupuesto propio de operación en todo museo. Su realización depende de voluntarios o de prestadores sociales que pueden hacer bien o no su trabajo. ¿Qué lógica organiza las prioridades y jerarquías para la distribución de los dineros? ¿O se trata de simulacros de democratización? A juicio de Benjamin Buclo, la vertiginosa prodigalidad de la escena artística contemporánea, en la que se generan más productos artísticos que en cualquier otra época, no es fruto de una liberación intensa de los sentidos o de una democratización real de los procesos de producción, distribución y recepción de contenidos estéticos. Por el contrario, es el reflejo de una profunda alienación social. El peso de los actores que hacen a la vida de los museos en México cambia con rapidez. Apenas a mediados de los 90 comenzaban a perfilarse algunos juradores independientes. Hace dos años, afirmábamos que era la figura clave tanto para el posicionamiento nacional e internacional de los artistas como de los museos mismos. Posicionamiento en esa maquinaria compleja del espectáculo y la mercantilización del arte. Hoy, en cambio, perdón, y la destrucción de los relatos lineales de la historia del arte o lineales de los significados de cada obra artística. Hoy, en cambio, es posible afirmar que son los coleccionistas privados los que han pasado a primer plano. Sus colecciones son expuestas y así revalorizadas en el mercado. El museo retribuye los patrocinios otorgados o por otorgarse. Y no son precisamente los coleccionistas quienes más impulsan proyectos en espacios no convencionales para públicos diversos. La Ciudad de México tiene más museos de arte moderno y contemporáneo que la mayoría de los países del norte para públicos asiduos escasísimos y turismo magro con una prensa diaria que ya no se ocupa de la crítica de arte y con, tal vez, una sola revista reflexiva impresa, Curare. Quedan claras las revistas digitales en principio suficientes para sus especializados lectores. ¿Dónde se producen los debates? Yo creo que, de hecho, no los hay. Al mismo tiempo que los museos de arte públicos apenas sobreviven, de todos modos aumentan en cantidad los privados con Jumex a la cabeza y, oh, gran decepción que todos leímos, la franquicia Guggenheim no se realizará en Guadalajara, las expectativas de turismo cultural se desmoronan. Paradoja. En relación con los públicos, los museos son excesivos, pero en relación con la cantidad sin precedentes de productores artísticos son insuficientes e inadecuados. Muchos se han cansado, muchos artistas, se han cansado de intentar ejercer resistencia y crítica a la institución mercantilizada del arte y a su juego de poder desde dentro. las intervenciones en espacios no convencionales y sitios públicos físicos y virtuales, así como el trabajo de colaboración con comunidades, barrios o grupos sociales específicos, son síntomas de que otra producción, otra circulación y otros implicados son posibles. creo que los circuitos no serían solamente estos que Néstor menciona, los megacircuitos, los de mediano a escala y los pequeños que podemos ver en el orden internacional también en estas por lo menos tres escalas, sino que creo que en México se están abriendo casi en forma rizomática. Hay más escalas que esas, quiero decir. poco importa si la documentación de las experiencias que se dan en estos espacios pasan por museos y bienales siempre y cuando no terminen ahí su travesía. El museo ya no puede albergar realmente la diversidad de propuestas artísticas o transdisciplinarias actuales. Y cuando digo diversidad me refiero casi a la misma diversidad que Néstor estaba pidiendo para la televisión cultural y para la televisión en general. Podemos tener 80 canales a disposición pero ninguna diversidad en la oferta. Y también podemos tener muchos museos y muchas colecciones y no diversidad en sus contenidos. Si lo que se requiere para mantener en movimiento los aportes sensibles, metafóricos del arte al conocimiento son públicos asiduos en contacto con la diversidad y capaces de permear sus respectivos entornos con tal conocimiento más allá del sentido común. ¿Significa esto que los programas de educación no formal, cursos, diplomados y talleres en museos, universidades y centros culturales deberían intensificarse hacia esta meta? Ocuparse de públicos ocasionales como yo lo hice durante años y lo hago todavía. ¿Sería populismo, autojustificación institucional, simulacro? Eso diría Fernando Escalante Gonzalvo como lo dice en relación con los programas de fomento a la lectura. Los visitantes ocasionales hacen colas para disfrutar las muestras temporales de culturas históricas, obras maestras en el Museo de Antropología o al Museo Nómada en el Zócalo de la Ciudad o las exposiciones de Frida Kahlo. Del mismo modo que adquieren algún bestseller de vez en cuando pero ignoran al Museo Carrillo Gil, el Laboratorio de Arte Alameda, Alman o Altamayo. Muy brevemente abrimos hace cinco años un programa de arte contemporáneo en el Museo Nacional de los Ferrocarriles en Puebla que si no lo conocen se los recomiendo porque uno se siente un niño entre esas máquinas maravillosas. La idea era de la directora además que trabaja con un concepto complejo de cultura abrir todos los puentes hacia distintas expresiones culturales no solo la historia ferrocarrilera la arqueología industrial la tecnología sino todas las implicaciones que ha tenido en el cine en la poesía en la literatura el tren etcétera y entonces hacía exposiciones de arte según su buen entender hasta que contactó a un artista realmente contemporáneo y cercano a mí por lo tanto le propusimos que fuera un programa y no exposiciones eventuales. La base de esta propuesta y de este programa una vez por año en el posible tres meses de manera regular era que fuera especificidad en relación con los públicos que todavía tiene ese museo y que lo adoran familias especificidad en relación a esos espacios a la colección y o a la temática de los medios de transporte y las comunicaciones de distintas épocas. Esto significaba entrar en contacto con no públicos absolutos de arte y de arte contemporáneo. Se trataba de no expulsarlos, de no asustar, de no hacer concesiones por otro lado pero de localizar artistas que les interesara esa propuesta con la esperanza de para Puebla abrir un espacio donde hubiera más variedad de ofertas de arte contemporáneo hay muy poco y eventualmente en el Museo de Amparo en el Centro de Convenciones. Para mí este es, he hecho tres estudios de público después de tres exposiciones, es para mí un laboratorio para la comprensión de los no públicos de arte. Un programa que moviliza a ciertos sectores ávidos de mayor oferta artística en Puebla y perdón, me salto esto. Esto no vuelve públicos de arte ni siquiera potenciales a los visitantes habituales del museo. Sin embargo, logran sorprenderse de la transformación poética y metafórica que los artistas les devuelven de su patrimonio ferrocarrilero. Claro está, el programa amplía sobre todo la gama de espacios no convencionales que muchos artistas buscan en circuitos no asediados por las reglas del sistema artístico. Algunos artistas para mí no los suficientes, por ejemplo, José Miguel González Casanova realizan proyectos en colaboración con no artistas. La relación con los habitantes se afianza primero mediante talleres de arte y la explicación del proyecto a realizar que siempre es de mediana o larga duración y de diálogo constante. no sé si lo puedo decir pero el año próximo estará en un museo con un tipo de exposición donde intentará dar visibilidad a lo invisible. Cada artista invitado llevará a una pequeña comunidad a colaborar participantes y públicos a la vez y el resultado será expuesto. Tal vez esto ponga en evidencia que trabajar con grupos implicados en un proyecto es algo cualitativamente diferente y quizás tan importante como formar públicos de museos. ¿A quién se quiera alimentar más? ¿Al patrimonio artístico institucionalmente consagrado creando audiencias o favorecer la multiplicación de esas microexperiencias relacionales o de otro tipo? Artier se inauguró una instalación e intervención artística en Plaza Juárez y en la Alameda fue Helen Escobedo. Entró a través de un pequeño programa que se llama Peatonal que abrió hace año y medio en la Secretaría de Cultura. Cuando pregunté a una funcionaria de la Secretaría de Cultura cuál dependencia recibe propuestas de proyectos artísticos urbanos permanentes y efímeros dijo que la Secretaría no estaba organizada al respecto solamente el programa peatonal pero lamentablemente lo han privado de su identidad fundiéndolo en el Departamento de Vinculación Social. ¿Por qué optar entre apoyar experiencias artístico-culturales de implicación urbanas y el impulso a museos? Porque los museos son máquinas pesadas que devoran presupuestos en tanto aquellos solicitados por productores artísticos no aumentan y estas decisiones son políticos y culturales requieren conceptos y criterios claros y ha debatido. Mientras tanto más allá de cuál sea el partido gobernante de turno la cultura visual y artística han brillado por su ausencia en el sistema educativo exceptuando programas pilotos para secundaria de la SEP. Primera conclusión posible. ¿Basta de grandes museos? Debemos respaldar los que ya existen con los cambios de orientación que requieran y apoyar los espacios que se embarcan en aventuras otras ya sean alternativas o marginales sin renunciar a la calidad. Reforzar los proyectos artísticos en su diversidad. Consolidar los conocimientos de públicos han sido de arte con programas informales en múltiples instituciones presionar a las instituciones como Conaculta para asumir la tarea de la documentación extensiva del arte contemporáneo nacional y sus extensiones globales en lugar a la dispersión actual de esfuerzos. ¿Se vale que me apoye en esta cita de Néstor? Quizás necesitamos tanto en los megacircuitos como en los de escala pequeña y mediana analizar la localización incierta de muchos procesos culturales. Me queda la otra mitad pero no importa. Muchas gracias. Y esto es una provocación a mí misma y a mi trayectoria. Por eso quería discutirla con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias y ahora podemos tener unos minutos precisamente para comentar todas estas propuestas que nos hace la sierra. Tiene ustedes la palabra. Empezamos, una pregunta dado el escenario no muy favorable en las instituciones públicas para la creación de públicos y también para la creación de espacios para los nuevos y bueno para las nuevas expresiones artísticas considera usted que es más sencillo entre comillas con toda su complejidad que implica hacer una gestión de una manera separada o no dependiente directamente de las instituciones me refiero a la creación de gestores independientes asociaciones civiles sociedades civiles ¿cree usted que es el camino en el que la circunstancia en la que se encuentra en este caso nuestro país sea más factible para pues para darle cauce a todas estas expresiones y a estas creaciones de públicos? yo creo que esa es una de las maneras fundamentales pero además hace falta gente clave realmente gestores dentro de las instituciones para hacer el vínculo entre las propuestas artísticas si no hay quien las reciba en la Secretaría de Cultura por dar un ejemplo puede haber muchas muchos gestores independientes y se dan contra la pared las digamos las obras públicas para espacios públicos de carácter permanente solamente tienen que pasar por el filtro de la oficina de permisos de construcción es decir que es la que ve si no presenta peligros para la población digamos espacios de debate y discusión Rita puede decirlo participó en un comité que duró poquísimo para el gobierno del Distrito Federal y no se reditó la experiencia es decir es necesario estar afuera y estar adentro otra pregunta por favor mi pregunta es ¿cuáles son algunos de los retos que usted encuentra en cuanto a la metodología y la teoría con respecto al estudio del público de los museos? ¿te escuchó? sí yo te escuché últimamente digo creo que tenemos que hablar en otro espacio yo no tengo algo tan condensado como para soltarlo así pero digamos que creo que antes de realizar un estudio es necesario llegar primero a un diálogo intenso con todo el equipo de un museo hasta que los investigadores tengan claro qué es lo que se requiere investigar qué uso eventual se haría de esos resultados con cuánta fuerza se lucharía por aplicarlos eso es lo que nos ha fallado más hasta ahora yo tengo una pregunta con respecto a la claridad de los espacios entre comillas maternos como los museos que exploran los nuevos requerimientos del arte y la pregunta va en el sentido de si si se vuelven las propuestas artísticas innovadoras digamos en términos de artistas ya consolidados para hacer uso de esos espacios como alternos o si se involucra y se contempla a los artistas que apenas exploran obviamente con criterios de calidad pero que apenas exploran y si se les permite incorporarlos a esos espacios o solamente están destinados como a la alternidad de la gente que ya está consolidada que trabaje en el arte con mejor arte yo creo que no te puedo responder realmente no estoy capacitada para hacerlo en este momento pero lo que estoy proponiendo es que pongamos mucha más atención críticos investigadores artistas y promotores a los posibles espacios que puedan sernos útiles a mí me impresionó mucho en Berlín ver cómo se iban usando espacios que estaban en transición digamos edificios que esperaban restauración y que estaban vacíos y que los artistas iban ocupando para exposiciones muy efímeras tal vez pero de una manera muy productiva y no hacía falta la gran prensa para saberlo se corría la voz de una manera tan rápida que algo que se organizaba antier hoy estábamos ahí centenares de personas en México hay mucho de eso pero conseguir los permisos y atravesar hace falta ahí una gestoría muy particular y con la colaboración de artistas que son los que saben qué espacios quieren ocupar y cómo y digo no para hacer lo mismo que harían en un museo pero pobre no nos dejan entrar al museo entonces lo hacemos aquí es abrir otros espacios para otros tipos de producciones creo que podemos seguir una última pregunta habrá un espacio después de las exponencias para continuar con las preguntas por favor bueno yo sí tengo una preocupación al respecto del planteamiento de la gestión cultural o sea qué entenderíamos por ese gestor y lo plantó de esta manera porque dentro de las instituciones culturales mexicanas o al menos concretamente dentro del INA hay todo un programa de gestión cultural para formar a las personas que trabajan en los museos sin embargo estas personas no están siendo escuchadas es decir hay una serie de planteamientos proyectos museográficos museísticos en general que no se les toma en cuenta porque le cuestan a la institución entonces ¿cuál sería la salida para todas estas personas que se están formando dentro de este programa de gestión cultural? Si has leído los periódicos todos vemos la indignación que causó que quienes rescataron a los bancos en Estados Unidos recibieran muchos miles de dólares y no a los usuarios y clientes perdedores quiero decir que lo que planteé al principio las jerarquías con las cuales se distribuyen los presupuestos en relación con las funciones muestran cómo están las cosas absolutamente esquizofrénicas pero en realidad claras quien supone como yo supuse mucho tiempo ingenuamente que el destinatario de la labor de los museos eran los públicos efectivos y potenciales nos olvidábamos de todos los otros interlocutores y destinatarios que cada vez ocupan más en primer lugar por un lado no visitantes usuarios para los que queremos calidad de servicio y relación digamos profunda con los contenidos sino audiencias por una parte y por la otra por supuesto están los coleccionistas patrocinadores museos del extranjero con expectativas sobre los resultados de lo que envíen aquí etcétera etcétera creo que el asunto es ver ahora con mucha más claridad en la formación de gestores cuáles son los reales interlocutores de los museos y de las instituciones culturales decirle muchísimas gracias aplausos 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 gracias